¿Qué es la Ruta 5? De las ciudades de la Ruta 5, de todas las cámaras, estamos trabajando todos de la misma manera. Hoy podemos decir que va a ser un evento muy importante con la participación del Ministro de la Producción, casi con seguridad, de la Provincia de Buenos Aires, y también con el Ministro de Producción de la Provincia de Arapampa, Santa Rosa. Así que estamos muy contentos, queríamos manifestarle esto porque es un gran orgullo para nosotros poder hacer la ronda de negocio en Chivicoy, con la colaboración también del municipio, que nos está dando un respaldo, un apoyo muy importante también. Y bueno, un poquito en la diaria que lo viene manejando muy bien, que es Pablo Reinaldi, con todo su equipo, así que por ahí si quieren hacer algunas preguntas, se va a contestar mucho mejor Pablo que yo. Sí, así es, más de 90 empresas al día de hoy. Cuando empezamos delineando los objetivos de esta ronda de negocios, que habíamos viajado hace ya dos meses atrás a la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, que fuimos invitados a una exposición de pymes que había, nosotros dijimos que queríamos hacer algo un poco más chico, la verdad que fue esa la idea, invitar, empezar con el corredor de la ruta nacional número 5, que une para nosotros, el nombre del corredor se da porque une desde las ciudades de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, hasta Santa Rosa, La Pampa. El objetivo era tener 5 empresas por cada ciudad, para empezar a hacer ese corredor, ese mecanismo, esa herramienta de comercialización entre ciudades vecinas y con la provincia vecina también. Pero bueno, un poco también nuestro objetivo se fue un poco desfigurando, para decirlo de alguna manera, ya que se empezaron a sumar cada vez más empresas, hay muchísima participación de todas las ciudades vecinas, y bueno, así que llegamos, ya superamos los 90, en el día de hoy hemos cerrado la inscripción, podemos, tenemos la posibilidad de sumar alguna otra empresa, así que calculamos andar por las 100 empresas, el número del cual, como decía Jorge recién, estamos un poco sorprendidos, pero también con mucha alegría y también trabajando para ese número, si bien el objetivo era menor, sabíamos y contábamos con una estructura desde el centro comercial para poder sumar mayor cantidad de empresas. Como decía Jorge, también hay mucho interés, va a estar la participación casi con seguridad del Ministro de la Producción, Javier Tizado, de la provincia de Buenos Aires, y del Ministro de Producción de la provincia de La Pampa. Ya que este tipo de herramientas es importante para todos, no solamente para las autoridades que están de turno en cada provincia, sino que también para todos los empresarios, para las cámaras, para las empresas, ya que genera una herramienta de vinculación, la cual seguramente va a dar buenos frutos a futuro, tanto inmediatamente como a futuro. Así que bueno, contentos, queremos comunicarles esta grata noticia porque es una herramienta muy, muy importante para los empresarios de Chivilcoy.